Muy bien, pues ya estaríamos en el aire. Buenas tardes a todos. Soy asesor del Departamento de Proyectos Internacionales del INTEF y os doy la bienvenida a este nuevo webinar de Buenas Prácticas Code Week. Quiero agradecer a los tres ponentes que hay hoy, que es Francisco Javier Masero, Xavier Cano y Jordi Scofet, que son los tres leading teachers de esta iniciativa, por su disponibilidad y su colaboración directamente en este webinar, pero también en todas las iniciativas de Code Week. Como siempre, hacemos una breve introducción de esta iniciativa europea, que tiene como objetivo acercar la programación, el pensamiento computacional, la robótica, lo que es a la ciudadanía y en general a nuestro alumnado. Y a nuestro alumnado de todas las etapas educativas, ya que este tipo de aprendizaje tiene numerosas ventajas, que como luego vamos a poder ver y nos van a poder presentar ahora a nuestros ponentes. Desde el INTEF lanzamos estos webinars, donde reunimos a docentes experimentados en programación, robótica, para que nos puedan contar su experiencia en el aula y así otros docentes se animen a introducir este tipo de aprendizaje con sus alumnos. Este webinar de hoy está más enfocado a la etapa de secundaria, porque los tres sois docentes de secundaria, y decir que, como decíamos antes, se está grabando para luego poder compartirlo en el canal oficial de YouTube, a través también de las redes sociales. Y así que más docentes pueden aprovechar las ideas, propuestas que los ponentes de hoy nos van a contar y que ya en el canal de YouTube lo puedan visionar después más docentes, como hemos dicho. Bueno, si alguien durante esta presentación quiere hacer alguna pregunta, puede realizarla a través del chat, y al final de cada presentación miraré a ver si hay alguna pregunta y se la lanzaremos a cada ponente. Y pues yo creo que podemos empezar ya con nuestro primer ponente, que es Francisco Javier Masero. Te voy a hacer una pequeña presentación, Francisco Javier. Eres profesor de Educación Física, asesor de Tecnologías Educativas en el CPR de Zafra. Tienes un máster en Educación y TIC por la UOC. Eres Leading Teacher desde 2019. Embajador también de Aula del Futuro, que es otro programa que tenemos aquí, otro proyecto europeo que tenemos aquí y que coordinamos desde el INTEF. Y eres también miembro de APS Extremadura. Y si me olvidas algo, puedes... No, no, para nada. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Así que te dejo que compartas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Voy a compartir la presentación. Decidme si se ve. Se ve. De acuerdo. Bueno, pues nada. Buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, os voy a exponer en breve tiempo pues un poco las actividades y proyectos que hacemos para fomentar el pensamiento computacional en el aula. Como bien ha dicho Nacho, pues soy Francisco Géber Macero, soy Code Week Leading Teacher y actualmente, bueno, soy profesor de secundaria de Educación Física, pero actualmente estoy como asesor de Tecnologías Educativas en el CPR de Jafra. Bueno, comentaros que soy Code Week Leading Teacher desde 2019, año en el que tuve la gran suerte de participar en la Pilot Summer School en Bruselas, junto con otros 25 Leading Teachers de toda Europa. Y la verdad que fue una experiencia muy grata porque pudimos intercambiar pues experiencias, realizar actividades colaborativas. Y la verdad que lo bueno que tiene la Code Week es que es una familia muy grande y suene pues el amor por la robótica y la programación. Comentaros también que soy coautor de un Learning Beat desarrollado para la programación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo me encargué de la parte relacionada con la actividad física saludable. Y bueno, uno de los proyectos que os voy a presentar pues tiene que ver con este Learning Beat. Y también, bueno, pues si aquellos que no conozcáis la Code Week, pues comentaros que, bueno, que es una asociación sin ánimo de lucro, que pretende comentar el pensamiento computacional. Y bueno, tiene al menos detalles como esto de cuando divulgamos información y tal y, bueno, pues destacamos un poco en esa difusión. Pues tienen este tipo de reconocimientos como unos certificados de Outstanding Leading Teacher que, bueno, me entregaron en 2019 y 2020. Así que, bueno, al menos, pues ese reconocimiento la verdad que es muy grato. Mi labor como Learning Teacher pues se centra sobre todo en estos cuatro apartados que os presento. Por una parte, pues suelo organizar actividades desde el Centro de Profesores y de Recursos, tanto para el fomento de la robótica y de la programación como de la propia iniciativa de la Code Week, para que se conozca y cada vez seamos más los docentes que estemos dentro de esta iniciativa. También realizo, pues, la difusión de eventos en la web de la Code Week, pero también en redes, pues en mis redes personales y a través del Centro de Procesores y de Recursos de Zafra, pues también realizamos esta difusión. Y, bueno, pues igual que estoy hoy, pues encantado de participar en webinars que también, pues los compañeros de Bruselas, pues de vez en cuando, pues contactar con nosotros e intentamos hacer, pues, difusión a través de videollamadas, de webinars y de eventos como el Teach Day, que fue el sábado pasado y fue una actividad también muy interesante. Pero, bueno, lo que más me ocupa y la verdad que más me ilusiona es la elaboración de recursos didácticos y, bueno, esos cuatro recursos que veis ahí, pues voy a pasar a describirlos brevemente y, bueno, os pasaré referencias sobre ellos porque, pues sí, son de vuestro interés. Bueno, empiezo con el proyecto Karateka, que como os comentaba, es el proyecto que está incluido dentro del Lesson Plan de la Code Week, es decir, dentro del Learning Bit que os comentaba de la promoción de objetivos de ODS. Y, bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede fomentar el pensamiento computacional en el área de educación física, porque una de las iniciativas que tiene la Code Week es que llegue, pues, a todo el mundo y no se centre tanto a lo mejor en el profesorado y el alumnado, que está más en ciencia, sino que la programación puede trabajarse en todas las áreas. Como objetivo, pues, en este proyecto intentamos aprender un kata, el Heian Soda, si alguno es aficionado al karate, lo sabrá de qué estoy hablando y si no sois aficionados, pues comentaros que un kata es una secuencia de golpes realizada, pues, de forma rítmica, puede ser individual y también por parejas. Entonces, pues, lo que planteé fue que a través del Scratch y del pensamiento computacional, pues, podíamos aprender a realizar la secuencia primero programando para después ejecutarla en el gimnasio y está claro que a través del aprendizaje previo de esta secuencia, pues, la ejecución física sale mucho mejor. Por tanto, lo que hacíamos con el alumnado era realizar una serie de instrucciones. Primero visualizaban el kata, después escribían el código, en código los movimientos con Scratch y finalmente, como os comentaba, realizaban el kata en clase y lo grababan en vídeo. Para ello, pues, le facilitábamos un kit de herramientas con unas seis instrucciones para llevar a cabo la actividad. Bueno, le pasábamos previamente el enlace del kata en vídeo en YouTube y ellos veían el Heian Soda y posteriormente le pasábamos un archivo comprimido con imágenes de los sprites que podían utilizar para hacerlo dentro de Scratch. Y bueno, ya utilizando este programa, esta aplicación Scratch, pues, tenían que definir distintos movimientos. Por ejemplo, el saludo, pues, dicen Heian Soda, como veis ahí, se mete un cuadro de diálogo para que lo digan, y metíamos secuencias. Por ejemplo, hay una secuencia de bloqueo de puño que se llama Gedan Barai, Suki, y lo que hacíamos era intentar ir desarrollando estos movimientos para después integrarlos y hacerlos todo en la secuencia. Por tanto, la idea era mover al karateka, pues, por el tatami, utilizando estos sprites. Usábamos bucles porque había movimientos que estaban repetidos para que la secuencia fuera completa y, también muy interesante, debíamos definir los intervalos de tiempo que había entre movimientos. Bueno, comentaros que el proyecto karateka, pues, se ha hecho en clase, que ha dado muy buenos resultados y, como os decía, como previamente van aprendiendo toda la secuencia, eso tiene una transferencia muy importante a lo que sería la actividad física. Es decir, a la hora de realizar el kata físicamente, pues, el alumnado lo conocía perfectamente. Por tanto, le era muchísimo más fácil ejecutarlo tanto individualmente como por pareja. Otros proyectos de los que me gustaría hablaros es el proyecto Egipto y el Golden Age Project. Son proyectos que hemos desarrollado, bueno, en el lugar donde estoy, que es el aula del futuro del CPR de Zafra, que, como bien ha comentado Nacho, es una iniciativa que también promueve el ITEF, que consiste en desarrollar este tipo de espacios, un espacio dividido en seis zonas de aprendizaje, interactúa, investiga, desarrolla, presenta, intercambia y crea. Serían los espacios. ¿Veis? En nuestro aula, pues, está dividido en colores para diferenciar las distintas zonas de aprendizaje. Pero, bueno, de lo que os voy a hablar es cómo, dentro de estos proyectos, hemos integrado las actividades de robótica y de programación. Ahí tenéis el enlace que después, si queréis, os pasaré por el chat. Y, bueno, relacionado con lo que nos ocupa con la Code Week y con la robótica y la programación, pues, mira, hacemos, por ejemplo, una actividad con las micro bits, con este tipo de placas que son muy, muy versátiles, en el que nosotros le entregamos un objeto o una imagen del antiguo Egipto o del siglo de oro. ¿Veis? Por ejemplo, en imagen, pues, veis unas figuras en 3D, impresas en 3D de Egipto. Ellos debían de buscar, pues, la persona o el elemento que le habíamos entregado a través, pues, de una búsqueda por el navegador o, por ejemplo, utilizando la aplicación Google Lens, que ya sabes que es una aplicación que utilizamos con los smartphones e identifica la imagen y te daría, pues, toda la información sobre esa imagen, ¿no? Y, bueno, una vez que supiéramos de quién se trataba, por ejemplo, en el ejemplo tenemos puesto a Nefertiti y, pues, programaríamos el nombre de este objeto o la imagen que le entregáramos en la tarjeta a través de una aplicación online que es MakeCode y mostraríamos el nombre al resto de la clase, pues, como veis ahí en el simulador. Es decir, es una actividad muy interesante, muy sencilla de hacer y para iniciar al alumnado es ideal. En relación a con la robótica, pues, hacíamos una actividad que era que debían encontrar la tumba del faraón o el castillo del duque, porque, bueno, el Golden Age sería el mismo proyecto que Egipto, pero en una temática más cercana a nuestra localidad, que es Zafra, que, bueno, en la época dorada fue el siglo de oro, nunca mejor dicho, y, bueno, pues, con esta actividad lo que hacían era programar por bloques con la aplicación MakeCode Blockly y, pues, como veis ahí, con dos equipos intentaban trabajar de manera colaborativa para mover el robot y que llegara, pues, en este caso era un castillo, pero también, pues, a una pirámide. Por tanto, trabajamos el razonamiento lógico y, sobre todo, el trabajo con algoritmos. Y, finalmente, ahora, recién lo hemos estrenado el sábado pasado en la Teach Day, el proyecto RoboSport, que es un proyecto desarrollado por docentes para docentes. Ese equipo que veis ahí, impresionante, porque profesorado muy preparado y de primaria, secundaria, también compañeros de asesorías de tecnologías educativas, del servicio TIC, es decir, es un equipo multidisciplinar que nos ha permitido, pues, desarrollar esta experiencia que se trataría de aprender diferentes modalidades deportivas a través de la robótica y de la programación. Pues, bueno, hemos desarrollado esos cuatro deportes, tiro con arco, golf, lanzamiento de disco y 110 metros vallas, es decir, intentamos hacer una simulación de estos deportes con los robots. Y, para ello, pues, hemos desarrollado también tres apartados, por una parte el entrenamiento, por otra la competición y, finalmente, el trabajo por proyectos que os pasó a describir. Fijaos, en la zona de entrenamiento, pues, incluíamos varias actividades, unas con microbeats y otras con scratch. Con microbeats, pues, hacíamos la primera actividad, era crear la melodía del entrenamiento. Con esta placa se puede componer muy fácilmente. Os voy a poner un ejemplo y me diréis si os suena o no la música. Bueno, sonará, ¿no? Es la banda sonora de Rocky. También hemos metido carros de fuego, el himno olímpico, es decir, este elemento es muy versátil para poder componer, muy interesante. Y otra actividad que hacíamos era construir un marcador para la competición. Para ello, utilizamos TinkerCAD y lo que hacíamos era, pues, un soporte para la microbeats para que pudiéramos incluir resultados. Por ejemplo, cuando hacen tiro con arco, pues, la puntuación aparece en la placa. Y el otro apartado de entrenamiento sería en scratch, donde hemos incluido 12 simulaciones de 5 deportes distintos. Están algunos más de los que hemos hecho en la competición, pero, bueno, es un proyecto vivo que va cada vez nutriéndose y nuestra idea es, pues, hacer unos Juegos Olímpicos de robótica. Y, bueno, pues, fijaos, la competición, pues, tiro con arco, muy sencillo. Tenemos una diana en la que, bueno, programamos el robot para que intente pararse y donde se pararía, pues, sería la puntuación. Esto lo hacemos con varios niveles de dificultad, por ejemplo, con el robot solo o también utilizaríamos una pelota, que sería la flecha en este caso, y donde parase, pues, eso puntuaría. La segunda sería el golf, muy similar a la primera, pero tendríamos un tapete que sería como un campo de golf en el que realizaríamos, pues, la programación del robot en varios golpeos y, obviamente, tienes que evitar, pues, los búnkers, las zonas de agua, todo eso, y invocar el hoyo. Es decir, es una actividad muy interesante para aprender las reglas de la actividad deportiva, además de la programación. El lanzamiento de disco, como veis ahí, pues, incluiríamos una zona de lanzamiento que también la hemos diseñado en 3D y lo que haríamos sería incluir al robot, debería dar un giro y medio para lanzar un objeto que sería, pues, un tapón que haría el modo de disco, ¿no? Y mediríamos la distancia y mostraríamos el resultado, como os decía, con la microgrid. Y, finalmente, pues, tenemos la prueba de 110 metros vallas, que es una prueba de atletismo, que, bueno, hemos intentado variar un poco e incluir el uso del sensor de siguelíneas. Y, bueno, también hemos incluido los elementos que son las vallas, donde debéis superándolos. Entonces, jugamos con los sensores de siguelínea y también de movimiento. Y, bueno, el proyecto este lo hemos desarrollado, como os decía, en el Áula del Futuro, donde podrías trabajar muchas actividades más. Por ejemplo, como veis ahí, en cada zona habría una actividad. En investiga, pues, se buscaría información sobre el deporte. En desarrolla, realizaremos el tapete. Crearíamos en la zona CREA el tapete de competición. En la zona donde presenta, que tenemos una PDI, pues, haríamos la exposición de las modelos deportivas. Interactuaríamos en la zona de Interactúa, en nuestra mesa de robótica. Y haríamos la competición. Y, finalmente, en la zona de Intercambia o Explora, que tiene estas dos denominaciones, pues, realizaríamos la clasificación final. Fijaros, todo un trabajo de proyecto basado en robótica y programación para aprender sobre actividad física y deporte. Y, bueno, nada más. Ahí os quedo mis referencias. Si tenéis cualquier duda o cualquier interés sobre proyectos, pues, no dudéis en escribirme o conectar conmigo en redes, en Twitter o en Facebook. Muchas gracias y, nada, a vuestra disposición. Vale, muchas gracias, Francisco Javier. Muy interesante los recursos didácticos que has comentado. Yo, que también soy profesor de Educación Física, la verdad es que el proyecto, bueno, soy de primaria, en este caso, pero, bueno, el proyecto Karateka, pues, el tema que comentaba es de la transferencia a la hora de, ¿no?, que los chavales lo realizaban primero con Scratch o con... Y luego, al final, se aprendían los movimientos y era muy fácil, ¿no?, esa transferencia del ordenador a lo físico, ¿no? Y luego, sobre todo, el proyecto Raw Sport me ha encantado. Multidisciplinar, muy creativo, enlazado completamente con el proyecto de Habla del Futuro a través de las zonas y ese futuro, no, esos futuros Juegos Olímpicos que tenéis en mente, pues, la verdad es que es muy, muy divertido. Así que, enhorabuena y, bueno, muy buenas ideas se han quedado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ginocho. Y, pues, pasamos con nuestro segundo ponente. No hay ninguna pregunta, ¿eh?, Francisco Javier. Yo tenía un par de preguntas, ¿puedo? Vale, sí, claro, claro, claro. Una era, digamos, el aula esta está en el centro de recursos pedagógicos, no está en los centros. Estoy en ella, espera, si quieres que subo un poco para que la veas. Bueno, esto es un modelo que está, bueno, en Bruselas y también el INTEF tiene una y, bueno, es un modelo que, bueno, actualmente se está difundiendo mucho porque, bueno, hay un convenio ya con el Ministerio que se van a hacer varias aulas del futuro en las distintas autoridades autónomas. Bueno, vamos, yo soy embajador del proyecto y, bueno, hay compañeros en todas las regiones. Así que, si os interesa, os digo que es un, pues, lo que viene demandando, pues, los centros educativos, ¿no?, es decir, transformar los espacios para adaptarlo a los requerimientos de la sociedad actual, ¿no?, porque, vamos, la distribución en filas, con la pizarra, eso ya, pues, obviamente no permite el trabajo de metodologías activas. Y, pues, a través de este tipo de aulas, pues, sí que lo favorece, ¿no? Otra pregunta que tenía era que cómo, básicamente, porque, por mi presentación posterior, cómo interactuáis con los profes que acostumbran a ser de tecno, que son los que llevan los temas estos de programación y eso, cómo colaboráis con ellos. Y, bueno, la otra pregunta es en qué cursos de ESO centras más los trabajos que has mostrado. Sí, pues, bueno, de todos los proyectos me hablas, ¿no? Sí. Bueno, pues, el proyecto Karateka, comentarte que, bueno, que lo hemos desarrollado con los de primero y segundo de ESO y, como decía Nacho, la verdad que la transferencia es brutal, es decir, estás aprendiendo a hacer robótica con el compañero de tecnología y cuando van conmigo al aula de educación física, pues, obviamente, ya van con la secuencia de movimientos aprendidas. Por tanto, es facilísimo que la desarrollen y van aprendiéndose, pues, las denominaciones de los golpes, cómo realizarlos, cuál va antes, cuál va después. Por tanto, la aplicación es tremenda. Con los otros proyectos, como habéis visto, pues, el de Egipto es un proyecto demo que tenemos aquí en el aula del futuro, a la cual pueden venir los docentes porque no deja de ser otro recurso más. Es decir, el aula del futuro es un recurso que ofertamos al profesorado para que venga acá con su alumnado y nosotros le ofrecemos, pues, eso, proyectos o actividades separadas y ellos, pues, hacen como su experiencia de aprendizaje y la desarrollan aquí, como te decía, con alumnado. Y comentarte que también, pues, todo el tema de difusión de la Code Week lo hacemos, pues, a través de actividades como seminarios que tenemos de coordinadores TIC, de otros de ámbito, por ejemplo, de educación física tenemos otro específico y de algunas actividades formativas, como os comentaba, como una específica de la Code Week. Gracias, Francisco. Muy bien, ¿se está viendo el banner ahora mismo? No. No. Pues, le daba a compartir, voy a detener el uso y ya está, porque no, veo que no se está compartiendo. Voy a intentarlo de nuevo. Bueno, pasamos, pasamos a, directamente a, a Xavier. ¿Xavier o Xavi? Xavi, normalmente Xavi. Bueno, nuestro segundo ponente es Xavier, Xavi, ingeniero en electrónica, con más de 10 años de experiencia de docente. Y, obviamente, en universidades públicas catalanas. Y, desde 2008, ejerce como profesor de tecnología informática y electrotecnia en el Instituto Banús, de Cerda Angiola del Vallés, donde ejerce el cargo de secretario y coordinador de proyectos internacionales. Es profesor asociado también en el Departamento de arquitectura de computadores y sistemas operativos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y, si me dejo algo, lo puedes añadir. Y, cuando quieras, Xavier. Bueno, primero de todo, pues, nada, agradecerte, Nacho, la invitación a este webinar. Y, básicamente, pues, exponeros o presentaros el desarrollo que nosotros en nuestro centro hemos llevado a cabo, ¿vale? Básicamente, de la asignatura de tecnología de programación y cómo hemos conseguido enlazarlo con diversos proyectos Erasmus Plus. ¿No? Entonces, de hecho, la primera slide, la primera diapositiva va un poco en referencia o contraviniendo un poco lo que Francisco expone, ¿no? Que, bueno, bueno es saberlo, ¿no? Porque, de hecho, uno de los problemas que... Aquí está todo el equipo de mi centro que, en un momento u otro, porque no somos cuatro solo, ha participado de los proyectos. Y, entonces, aquí era un poco destacar que, de hecho, todos los que participan o son ingenieros o son matemáticos o son físicos. Y es un poco la reivindicación de este tipo de figuras en la docencia de programación, ¿no? Sí que es cierto que si alguien se puede meter en cualquier lado y sacar partido, acostumbran a ser los profesores de educación física en todos los centros. Que, la verdad, acostumbran a ser algunos de los que mejor, con los que siempre es fácil relacionarse y encontrar puntos de encuentro, ¿no? Pero, bueno, es de destacar porque siempre en el ámbito de la tecnología muchas veces nos aparecen figuras de todo tipo que cuesta combinar, ¿no? Y, bueno, el Instituto Banús somos unos 620 alumnos de secundaria, de 12 a 18. Tenemos unos 470 en la ESO y el resto en bachillerato. Somos unos 70 docentes, cuatro de personal de administración y cuatro de atención educativa. O sea, Ardañola del Valles está al norte del área metropolitana de Barcelona y Terrassa, ¿vale? En connivencia con el siguiente ponente, ¿no? Con Jordi, ¿vale? En la comarca del Valles Occidental que ambos compartimos, ¿no? Entonces, en mi centro nos iniciamos en la Code Week en el 2014, si bien creo que el año anterior ya habíamos participado de la hora del código. Porque al final siempre, bueno, por lo menos la tendencia que yo siempre he tenido es de seguir las horas del código o este tipo de actividades del mundo anglosajón. Entonces, como siempre, creo que los americanos llegaron antes y, de hecho, el primer año hicimos la convocatoria americana en vez de la europea, ¿no? Y luego ya el año siguiente nos unimos, ¿no? Entonces, bueno, dentro del tema de programación comentaba los tres problemas que normalmente tenemos que afrontar es que a veces hay profesorado de especialidades no idóneas, excepto Francisco y sus acólitos, ¿vale? Otra es que los currículums que se nos presentan en el área de tecnología pues están anclados a tiempos pretéritos y a veces pues siempre, bueno, al final lo resolvemos rápido, pero siempre tienes un compromiso con el currículum que no se contempla la programación y la robótica y es algo que se debe abrir, ¿no? Porque al final todos acabamos haciendo un poco cosas diferentes y eso siempre pasa por un poco sortear el currículum en algunos aspectos. Y entonces el otro problema es que los recursos digitales escasos, ¿no? Que en los centros no acostumbramos a tener ni buenos ordenadores, ni muchos, ni demasiados y entonces a veces es un problema que debemos también afrontar. Bueno, y tres indicios de que estábamos en la buena línea pues es que la demanda profesional de programadores y en el ámbito de las carreras científico-técnicas es que siente que Obama en su primer mandato ya salía haciendo proselitismo de aprender a programar y que de hecho hoy en día todas las carreras científicas incorporan la programación, ¿no? Como una asignatura y de hecho hoy me enseñaba una compañera que un abogado también creo que en cuarto está haciendo algo de machine learning, ¿no? O sea que está aprendiendo a programar diferentes cosas en Python, ¿no? Y bien, y bueno, en ese sentido en un momento de mi vida que luego os mostraré pues busqué diferentes medios de comunicación de ámbito europeo que reflejaban cómo se iba incorporando la programación en los diferentes sistemas educativos de Europa. Entonces, creo que fue en el 2014-2015 el equipo del departamento que en ese momento estábamos pues elaboramos una propuesta para la asignatura de tecnología que de hecho recogía un poco lo que todos estamos hablando de incorporar el diseño 3D, de incorporar la programación y la robótica a lo largo de todo el currículum de la ESO, ¿no? De primero a cuarto de la ESO y en cuarto diversificarlo en las dos asignaturas que en aquel momento había que eran la de informática y de tecnología, ¿no? Y esto lo presentamos en esta jornada y bueno, como veréis aquí de hecho podéis distinguir algunos de los mismos logos que utilizaba Francisco, ¿no? Que es el Tinkercad, el Arduino, en aquel momento todavía no estaba la microbit pero son un poco el mismo tipo de herramientas que vamos manejando todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nuestro centro iniciamos lo que sería un Code Club, ¿no? Lo que le llamamos el Code Banus Club, que era un club de programadores de los alumnos que hacían informática y digamos en aquel momento pues intentábamos juntarlos y quedábamos una tarde a la semana y alternábamos los profesores para enseñar programación a nuestros alumnos. En este sentido también fue importante la aparición de la Code Wars, ¿no? Que es una competición que organiza Hewlett Packard, que la hace aquí en su sede en San Cugat y entonces esta competición pues digamos impulsó un poco el núcleo duro de los programadores en nuestro centro, ¿no? Eran siempre alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y entonces ya les podíamos enseñar lenguajes de programación estándar, ¿no? Bueno, o sea, profesionales, ¿no? No los visuales que son los que normalmente utilizamos todos en la ESO, ¿no? Y en ese sentido pues también se introdujo pues talleres de Scratch, ¿no? Hacíamos CASAL, lo que ahora no sé si se utilizaba la misma terminología, pero bueno, los CASAL es de verano, ¿no? Las primeras quincenas de verano pues se ofrecían cursos de programación que hacían nuestros alumnos a alumnos de primaria o alumnos de primer curso de la ESO que entonces lo que incorporaban era el Scratch, ¿no? Y en este sentido pues aquí tenemos a Paul y a Marcos que fueron nuestros dos primeros profesores del Code Club y que lo han sido luego durante años cuando ya estaban incorporados en la universidad, ¿no? Y entonces ellos llevaban a cabo los clubs de programación en que, digamos, se perpetuaba un poco el buen hacer de los programadores, ¿no? Y básicamente al final servía un poco también para preparar a los que iban a la CodeWorks porque es un concurso de un nivel bastante elevado. Entonces, luego también desde el departamento de enseñamiento se hizo una presentación o un curso en Moodle que incorporaba una serie de elementos al currículum todos relacionados con la programación que básicamente consistían un poco, de hecho, en lo que ya hacíamos incorporaban App Inventor, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese currículum, pues nosotros incorporamos nuestras piezas y, digamos, mejorábamos el... o considerábamos que mejorábamos la docencia que impartíamos en este ámbito, ¿no? Esto lo llevó a cabo, pues creo que José Cusó, Artur Coyle que creo que es bastante conocido y Jordi Regalés que también llevan mucho tiempo trabajando en esto. Y en este curso también tenía importancia pues el Mobile World Congress que se organiza en Barcelona porque también impulsan algún tipo de concursos y de proyectos diversos que al final los alumnos pueden presentar y que actualmente se llevan de la mano del YOMO, ¿no? Que es el Youth Mobile Congress, ¿no? Digamos. Y bien, y ahí ya teníamos lanzado nuestro programa de cómo enseñar informática en nuestro centro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo combinas con el hecho de que salió o desde el Departamento de Educación se promovió los grupos de experimentación plurilingüe y, digamos, pues ahí nació la metodología ICLE la incorporamos en la programación porque la programación, digamos, normalmente en el momento en que pasa de los lenguajes de programación visual a los textuales, pues es el do, el while, el if, el then, el else que digamos que se adaptan fácilmente a lo que sería la metodología ICLE del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera y entonces ahí hubo una serie de asignaturas educación física, como no, ciencias, teatro, sociales y música pues que se incorporaron a la metodología ICLE y bien, y entonces a partir de ahí dije bueno, pues si ya lo estamos programando estamos hablando en inglés pues vamos a ver cómo podemos participar de alguna manera en proyectos internacionales entonces en un momento dado el INTEF a través de una de las formaciones pues tuve la oportunidad de ir a Roma a presentar, a hacer una breve presentación digamos de cómo combinar el STEM, el CLIL, que es el ICLE en inglés y el aprendizaje de programación con eTwinning o con proyectos de Erasmus Plus y entonces, bueno, allí hice una disertación sobre la conveniencia de aprender a programar que bien combinaba con inglés que buena proyección sobre el futuro tenía que facilitaba el aprendizaje de ciencias y de las matemáticas y bueno, que tiene estructura pensamiento, etc. lo que habitualmente conocemos como lenguaje computacional y entonces a partir de ahí pues invitaba a los presentes a interactuar a través de proyectos de Twinning o Erasmus también de la mano de Pilar de la Encina del INTEF creo pues recogí la carpeta de lo que son los proyectos de Twinning y ahí nos pusimos a trabajar en ese sentido para quien no lo conozca que supongo que me han quedado pocos ya los proyectos de Twinning pues son proyectos de intercambio virtual el eTwinning viene a ser un Facebook donde solo estamos profesores y alumnos y por tanto el intercambio de información y la gestión es buena a pesar de que el portal como tal necesita mejoras y entonces a partir del eTwinning pues fuimos creciendo y fuimos contactando con centros de uno y otros países bien es cierto que los proyectos de Twinning no son lo más fácil de llevar a cabo hablando de robótica ¿vale? aunque Francisco ha hablado de buenas conexiones a mí me costó encontrar centros con el mismo tipo de perfil o de interés que teníamos nosotros pero bueno aún así pues pues trabajando en ello al final conseguimos lo que tenemos en la actualidad que son dos proyectos Erasmus Plus uno que es el Eurobot el Eurobot 3.0 ¿vale? que de hecho se trata de un robot bombero ¿no? se trabaja colaborativamente con un equipo en nuestro centro con un equipo en Francia entonces de hecho se hace se utiliza la metodología ICLE pero en francés y castellano porque ellos como segunda lengua utilizan el castellano los grupos se hacen con un modelo empresarial de manera que hay un programador un ingeniero de diseño uno de comunicación etcétera este proyecto está basado en la plataforma Arduino y lo lo centramos en el área de tecnología en cuarto de la ESO ¿vale? que es cuando ya empiezan a programar en lenguajes textuales ¿vale? y entonces hay un concurso final que coincide con cada una de las movilidades que hacemos aquí en nuestro centro o en el centro francés ¿no? y este año además pues digamos tuvimos un nuevo proyecto que era Internet de las Cosas Internet of Things for Future ¿no? que también trabajan los grupos trabajan colaborativamente con Irlanda y con Chequia este ya está basado también en plataforma en la microbit y en que es hoy por hoy diría que es la plataforma más versátil porque permite de todo prácticamente y con Raspberry y es un modelo de equipo de investigación donde cada uno tiene un perfil científico o técnico en su desarrollo ¿no? dentro del equipo y este lo llevamos a cabo con alumnos de bachillerato y y bien a partir de ahí digamos lo que vamos los proyectos de Erasmus y E-Twinning nos han permitido digamos consolidar cada cada paso de estos que hemos dado en la programación ¿no? o consolidarlos en un grupo cerrado y uno de los intereses que también creíamos que era importante lo de los Erasmus y los E-Twinning es porque creemos que este tipo de proyectos atraen el talento femenino que es bastante carente en las carreras técnicas ¿no? después y bueno en cierta forma hemos visto que esto se ha conseguido ¿no? y luego bueno aquí un poco he ordenado todos los recursos que en un momento u otro hemos utilizado y como hemos ido avanzando ¿no? tanto a nivel de plataforma software o sea de software y hardware tanto como a nivel de nivel ¿no? que se empieza con las programaciones textuales con Scratch y con los lenguajes visuales y se acaba pues o intentamos acabar trabajando en el processing de Arduino o en Python ¿no? y cada vez estamos más centrados probablemente en Microbit que es hoy por ahí creo la mejor la mejor plataforma de trabajo ¿no? y bueno esto es un poco como tenemos ordenados los diferentes usos de recursos a lo largo de todo el currículum un poco centrándose en la misma idea que recogíamos al principio de ordenar todo todo la ESO y el bachillerato con este tipo de recursos y enseñando programación ¿no? y básicamente esto era lo que os quería exponer ¿no? aquí tenéis una fotografía de la movilidad en Francia de cuando hicimos la visita a Francia y actualmente del equipo que participa en el proyecto de Internet de las cosas que ya estamos todos con la mascarilla y nos hemos quedado en casa sin hacer ninguna visita a nuestros socios pero esperemos que el año que viene se puedan hacer seguro que pronto seguro que pronto esperemos y esto es todo pues muchas gracias Javier muy interesante todo lo que nos has contado el club este que montasteis de programadores al principio la unión esta que nos hablabas de STEM con ICLE y con los programas europeos eTuning y Erasmus Plus que eTuning también es uno de los programas que se coordina también desde el INTEF y resaltar como ha resaltado la palabra colaboración sobre todo en estos programas europeos que muchos dan en el comienzo con un pequeño proyecto de eTuning y ya saltan luego a un proyecto de Erasmus Plus ese es lo más importante es la colaboración ¿no? la colaboración de los diferentes alumnos del diferente profesorado que hay involucrado en los proyectos y que bueno al final pues se hacen proyectos como estos que estáis realizando ahora mismo y con unos resultados muy muy gratos para los alumnos así que enhorabuena y nada y pasamos a para nuestro último ponente que es Jordi ¿estás por ahí? Sí, hola buenas tardes Hola, buenas tardes Jordi ¿qué tal? Buenas tardes Bien nuestro último ponente es Jordi Scofet docente del Instituto de Terrassa de las especiales de equipos electrónicos sistemas electrónicos y tecnología es embajador también de Scientix aparte de Living Teacher y es muy involucrado como tutor y organizador de diferentes proyectos y competiciones como la competición CanSat competición Astropeak competición Eduard Tic competición Space Robotics First Lego League y proyectos como el proyecto Retotech de Endesa creo que habéis participado también proyecto Pájaros en la Nube y ha sido ganador en la categoría de bachillerato también del premio nacional a la administración tecnológica con un grupo de bachillerato aparte de otros premios que están por ahí así que enhorabuena y cuando quieras cuando quieras puedes comenzar con la presentación Hola, buenas tardes Bueno, en principio agradecer a Intef la oportunidad de presentar el proyecto CanSat el cual es uno de los que he hecho más años porque es un proyecto STEM que lo que hace es relacionar también lo que sería el código lo que sería salirme de lo que sería solo codificar y relacionarlo con el mundo físico haciendo una actividad que es de de aeroespaciales ¿no? En principio trataré un poco la historia para poner el tema sobre la mesa que es un tema nuevo bastante nuevo después describiré lo que es un CanSat que es un pequeño dispositivo al cual le haremos hacer a través de de dispositivos electrónicos diversas funciones sus características principales para que tampoco nos asustemos porque el tema se está simplificando mucho gracias a los avances electrónicos el procedimiento que haremos de los experimentos explicaremos un poco lo que es las misiones con las sus apartados para ver que tampoco es tan complicado y en concreto expondré el último que hicimos que es el del 2020 que no pudimos lanzar por tema COVID y después también explicar un poco lo que sería la competición cómo funciona para que sepamos un poco cómo va vale este CanSat fue una iniciativa que empezó el profesor Bob Twins de la Universidad de Stanford en un symposium en Hawaii entre universidades y en las cuales propuso para que los alumnos tuvieran una primera experiencia aeroespacial hacer este concurso este proyecto que trataría es de un dispositivo del tamaño de una lata de refresco por eso se llama CanSat de hacer alguna misión tipo espacial sencilla para poder empezar a hacer experimentos pues aeroespaciales y cosas así después empezó en el año 2008 la Universidad Politécnica de Madrid empezó una competición española que era internacional a nivel universitario por tanto al principio era a nivel universitario y duró un par o tres de años creo recordar y venía gente de todo el mundo con un CanSat hecho aquí a España hacer los lanzamientos cuando ya la electrónica evolucionó y hablamos del 2012 la ESA empieza una competición ya de CanSats y ya lo enfoca a escuelas de secundaria esto es gracias a la electrónica al entrar a Arduino al entrar a Raspberry Pi Twentsy todos estos sistemas se simplifica mucho y podemos dedicarnos más a lo que sería el diseño de un experimento científico ¿vale? a partir del 2017 en el 2012 empezaron competiciones a nivel europeo la Agencia Aeroespacial Europea y en el 2017 unos ex estudiantes de Madrid y de aquí de Barcelona de Aeroespaciales hicieron el primer campeonato de España que se realizaba en Zaragoza con la Fundación Universities y es ahí duró pues unos tres años ¿vale? ya estaba dedicado a estudiantes de secundaria de bachillerato y de lo que sería eso y también había creo recordar algún equipo sino en los de Portugal por ejemplo de formación profesional ¿vale? porque esa está a una edad de 18 o 19 años una cosa así ya en 2019 se establece CERO que es la oficina de la ESA que trabaja junto con para la educación en los diversos países organiza el primer Cansat en España ya en Granada fue en el 2019 el año pasado y este año ya empiezan a haber otras competiciones regionales como por ejemplo que me conste esta Cataluña a Euskadi Canarias Galicia y Aragón con Navarro ¿vale? por tanto vemos que da oportunidad a mucha más gente para poder participar en este proyecto vamos a ver la primera imagen de lo que es un Cansat aquí esta imagen es de las primeras que se producían para comentar que era del tamaño de un de un refresco se ponía Cansat así en un cursillo que dice en ruega dentro de una de una lata de coácola para ver que realmente todo estaba ahí dentro se veía que en principio si vemos el dibujo de al lado era un Arduino Uno con una batería de 9 voltios realmente era la electrónica que había en aquel momento era mucho mejor que la que había antes pero ya empezaba a tenía un tamaño considerable ¿vale? a través de un de un sistema lo que haremos es elevar esta esta lata dispositivo a una altura pues aproximadamente de unos mil metros y mientras hace el descenso usualmente controlado con bueno venado con un paracaídas va haciendo sus tomas de datos y transmitir estos datos a lo que sería una estación base ¿vale? si miramos dos cansats uno más moderno y el otro más antiguo para que veamos los que nos recordamos de los famosos PIC ¿vale? si vemos en el cansat que tenemos a la izquierda es un cansat que lleva un PIC un 16F esto es de cuando yo estudiaba salieron estos PICs ¿vale? para hacer toda esta electrónica pues había que hacer diseño de placas conectar los dispositivos mucha electrónica adicional mucho acoplamiento entre entradas salidas etcétera etcétera tal que quedaba un dispositivo muy compacto muy difícil de realizar muy muy electrónico ¿vale? había que realmente saber una electrónica elevada para poder empezar a programar estos dispositivos que era cuando se hacía mucho en la universidad ¿cómo han bajado a secundaria? pues haciendo la electrónica que existe ahora radios módulos de radio módulos de GPS módulos de presión temperatura todo integrado con un Arduino que podemos bajarnos las librerías por internet etcétera etcétera y simplemente escoger diversos bloques y montarte tu secuencia de programa mucho más sencillo en el de la derecha que en el de la izquierda y por eso ha bajado de estudios que antes era universitario y ahora el vencedor de Cataluña de hace un mes aproximadamente eran alumnos de tercero de ESO por lo tanto eran alumnos que podían tener ya pueden solo pensar en lo que sería la secuencia y no complicarse tanto en lo que sería la electrónica que siempre se puede vale las características principales de un CANSAT pues lo primero es cumplir con una serie de requisitos aquí están los máximos y los mínimos por ejemplo un peso es importante entre estos pesos porque si lanzamos con un cohete es importante que el cohete también controle el peso diámetro y altura para que puedan introducirse introducirse la velocidad de descenso es parámetros que se dan al dispositivo para que pueda cumplir una serie de requisitos porque no solo estamos hablando aquí de codificación sino que hablamos de un proyecto totalmente STEM porque esto tendremos que hacer cálculos de lo que es un paracaídas para poder hacer la secuencia de bajada del CANSAT ¿vale? el precio máximo que establecen las normas para igualar es de unos 500 euros pero aproximadamente por 150 o 200 euros y a veces menos y a veces más se puede conseguir un buen CANSAT porque los precios de la electrónica ahora están también por los por los suelos y lo importante es que no se permiten materiales peligrosos porque si no podrían haber ocurrencias extrañas y como hay un poco de descontrol pues también es importante controlarlo y también que las antenas de comunicaciones del dispositivo pueden salir por arriba y por abajo ¿vale? una vez visto esto la secuencia aproximadamente en los campeonatos en los cuales he ido ahí y es más espectaculares se lanza estos dispositivos a través de un cohete el cual al llegar a una altura de unos mil metros lo que hará es a partir de una carga explosiva abrirse por la mitad liberar los CANSATS y empiezan los dos minutos de descenso que aproximadamente se tardan en hacer los mil metros de bajar pensemos que si son entre 8 y 11 metros por segundo esto aproximadamente para hacer un simel es como que baja tres plantas por segundo baja muy rápido pero un kilómetro lo hace aproximadamente en unos dos minutos ¿vale? por tanto el cohete también tiene que bajar con un paracaídas porque si no podríamos tener que nos caiga también en la cabeza hay que decir que esto está controlado porque lo que sería la altura máxima la aviación civil son 120 metros a partir de ahí necesitamos lo que sería pues permisos varios no nos pensemos que esto va a cualquier sitio actualmente el campeonato de Cataluña se hizo en el Barcelona Drone Center cuando estábamos en Madrid ahí en Madrid perdón en Zaragoza se hacía en una base de pruebas de San Gregorio y cuando por ejemplo fui a Portugal se hacía en un pequeño aeropuerto donde tenían control del radar y podían ver lo que había por tanto hay otras formas de lanzarlo también aunque son menos espectaculares porque el drone sube podemos subir la altura y soltar los cansats pero claro un cohete para que suba mil metros o 400 500 600 es una buena castaña y después hay un momento de tensión que cuando un cohete va para arriba pues es es bastante más espectacular lo que sería la prueba que tiene que hacer el cansat una cosa es lo siguiente tenemos en principio dos misiones una que es la que tienen que hacer todos los equipos por igual que se nombrará misión primaria aquí lo que tienen que hacer el cansat es lo siguiente medir la presión y la temperatura a partir de estos dos datos por una fórmula que hasta el mismo dispositivo que es el BMP280 ya la misma rutina de control de Arduino y de Raspberry por ejemplo pues ya llevan el cálculo de la altura implícito y lo que tenemos que hacer con estos datos es transmitir en tiempo real con intervalos de un segundo a una estación base por lo tanto necesitaremos nuestro cansat que esté volando los dos minutos y después a través de algún sistema actualmente pues será un ordenador portátil y una antena de recepción pues lo que haremos es recibir en tiempo real los datos del cansat que está descendiendo ¿vale? de esta forma lo que tenemos es que todo el mundo tenga que hacer esta admisión mínima y a partir de ahí entra lo que cada equipo tiene que definir por sí ¿vale? que es lo que llamaremos misión secundaria la misión secundaria cada equipo que participa en esta actividad tiene que proponer su misión usualmente tienen que ver obviamente con lo que sería la atmósfera o muchas veces están inspiradas en misiones reales de la ESA de aquel momento porque es lo que se va a buscar ¿vale? lo principal es que tiene que ser una medición de rango superior que están ampliamente superadas estas dos porque estas dos ya se aconseja por ejemplo el GPS para poder recuperar el cansat porque si pensamos que esto se eleva a una altura de mil metros y baja por libre esto puede ir a parar a cualquier sitio por tanto si yo tengo en tiempo real añadido a lo que sería la altura la presión de la temperatura tengo la posición del GPS será más fácil recuperarlo pues pueden ser también otros dispositivos como por ese ejemplo el de medida del CO2 otro tipo de medidas o lo que se nos pueda ocurrir ¿vale? también podría ser alguna fotografía toma de vídeo etcétera etcétera o de este estilo también puede ser o la misión secundaria una secuencia controlada por ejemplo de descenso de empezar a creo que los que quedaron segundos en Cataluña lo que hacían era como establecer una base por tanto cuando llegaban a una altura desplegaban unos dispositivos para poder poner una base en un hipotético planeta o también lo que se puede hacer hay otro estilo que es el de retorno del punto de origen que es intentar controlar el vuelo ¿vale? con GPS desde el inicio y después intentar que no caiga libremente sino que retorne al lugar de partida por ejemplo para presentaros lo que voy a presentar es el último cansat que participé que fue el del año pasado que se llamaba Icesat aquí la idea yo pensaba que era muy divertida era coger unos tartígrados que son unos bichitos pequeños para que veamos que es multidisciplinar ¿vale? los ositos no sé cómo les llaman aquellos son un animal que resiste tanto el frío como la calor que se lo encuentran hasta en el espacio y lo que íbamos a simular que hacíamos un viaje crionizados y que cuando llegara al suelo descongelarlos para intentar que estuvieran vivos ¿vale? por lo tanto el sistema era simple era una idea que tenía una parte de biología que teníamos que estudiar los tartígrados cómo congelarlos cómo enviarlos para arriba y cuando fueran bajando al llegar al suelo habría que descongelarlos para devolverlos a la vida si vemos el diseño en bloques así de lo que sería alcanzar en este caso teníamos un Tensi para la misión primaria teníamos un BMP que mide la temperatura y la presión y ya la misma rotina se hace el cálculo y también ya le poníamos un GPS porque esto así el hecho de poder recuperar lo que sería alcanzar después es mucho más no veo por detrás lo que tengo por lo tanto es verdad que hay que ya sé lo que no lo veo pero hay un un lector de tarjetas SD porque si es bien que hay que enviar vía radio lo que serían los datos es interesante también grabarlos en una tarjeta SD porque los datos como la antena es muy direccional porque la distancia es muy larga muchas veces se pierden y así los teníamos todos vale después teníamos lo que sería una radio para transmitir y la misión secundaria los elementos que incorporaba eran estas peltíes que lo que hacían es mantener en frío mientras hacíamos el vuelo con los tartígrados previamente también congelados porque si no un peltier era complicado y que cuando llegara al suelo detectando la altura de que ya habíamos llegado a la altura del punto de origen los peltiers sabemos que por un lado hacen frío por el otro hacen calor pues había un peltier que se desconectaba que era el de frío y conectábamos el de calor controlando la temperatura para poder una cosa es descongelarlos y otra es freírlos que tampoco era demasiado complejo por lo tanto vemos que el esquema tampoco es muy difícil y aquí hay mucho trabajo en biología en el estudio de los animales y en construcción del dispositivo electrónicamente el programa tampoco era muy muy grande ¿vale? porque si lo vemos tampoco es una secuencia de lectura de datos que serían los datos de temperatura de presión y a partir de ahí dependiendo de la altura conectar o desconectar algún peltier o algún elemento que nos permite además trabajar porque no solo todo era programación construcción del CANSAT lo que nos permite este tipo de proyectos es también la gestión de un grupo de trabajo es totalmente Steam porque hay que conocer el mundo físico para calcular pues el lo que sería el paracaídas construcción Tinkercat usualmente nosotros utilizamos el SketchUp es igual impresión 3D etcétera etcétera pero también hacemos así el desarrollo de prototipos también hacemos una difusión científica de lo que sería nuestro proyecto y también difusión de lo que sería el equipo y cómo se pueden conseguir la financiación de los proyectos científicos porque si van a dedicarse al mundo científico tecnológico siempre necesitaremos una parte de financiación de cómo conseguirlo ¿vale? para la competición voy un poco más rápido porque esto el que esté interesado puede ir a las páginas de ESERO de España que están aquí en Granada en el Parque de las Ciencias ¿vale? o de la ESA en Educación y Alcansat donde está explicado usualmente la competición ahora ya que tenemos suerte de que hay muchas regionales para que puedan participar muchos institutos colegios o lo que sea hacer más lanzamientos ¿vale? y así hay clasificatorias de las regionales se pasan nacionales y después al final sería la ESA la nacional si estáis al tanto se va a celebrar sobre el 4 o 5 de julio porque como este año no habrá internacional por el COVID sí que han querido ser o tener nacional y la hacen en fechas de inicio de junio funcionamiento es el siguiente hay que hacer unos previos que son los informes el primero que es el de evaluación mientras se está haciendo el proyecto ¿vale? para dar también lo que sería un feedback de la organización con los diferentes equipos para llevarlos un poco más a esclarecer lo que van a hacer y presentar el proyecto si hay muchos equipos aquí se hace una selección pero bueno en principio se intenta que pueda participar todo el mundo y después hay uno que sería el de PLR que sería el de previo de lanzamiento ¿vale? a partir de aquí ya empezamos en el jurado una presentación no solo es lo que sería la codificación lo que sería la construcción del dispositivo y todo esto sino que también hay que saber transmitir los conocimientos a los jurados se hace un lanzamiento con todos los cansats se intenta al mismo día ayer por ejemplo me consta que era en Galicia y presentación de después los resultados delante de todo el público ¿vale? para que todo el mundo pueda ver el trabajo que ha hecho cada uno de los equipos participantes ¿vale? los datos por ejemplo de un año para que veamos que realmente funciona porque esto es lo que a mí más me gusta es ver que realmente si yo cojo los datos que hemos tenido en el lanzamiento por ejemplo vemos en el de la altitud como llegó a muy poco tiempo a una altura de 900 metros y después como la bajada es tan constante por el efecto del paracaídas y eso es lo que yo digo es que funciona con la presión y con la temperatura obviamente la presión es lo que tiene más pie que es lo que afecta más al cálculo de la altitud porque la altura la temperatura sí que hay variación de temperatura pero no es tanto pero vemos que las rectas son muy rectas por tanto que la bajada es muy constante y eso también es de lo que me fascina otro de los aquí había un giroscopio se puede ver perfectamente como hay el momento de lanzamiento que es cuando hay todo esto arriba que hay mucho más movimiento y después como el descenso aproximadamente pues podría ser más o menos suave de comillas y cuando llega al suelo podemos ver que realmente el giroscopio pues ya no tiene los valores que se han quedado ¿vale? me gustaría para que veamos cómo funciona la actividad sobre todo el día del lanzamiento está aquí en el el vídeo lo voy a compartir a ver si me ah no aquí ya está ahí partir así que lo puedo ver se puede ver el vídeo este es un vídeo que hicimos de un minuto y pico para el día de la presentación ¿vale? vemos aquí hacia un poco de viento pero aquí vemos el equipo cuando hay en los preparatorios este que hacía Xavier me parece que a lo que yo un un canshack ¿vale? están preparando porque este lo que hacía era el año anterior que sí hubo el lanzamiento hacía para que veamos el cohete hay medidas de seguridad porque esto estaba a unos 200 metros este grabábamos en tiempo real y transmitíamos vídeo desde arriba mientras hacía la bajada utilizaban estos chicos mucho material de drones porque había un par que eran muy enfermos de drones y lo que hicieron es acoplar esto material de los drones lástima que se para un poco no lo sé este pito es para después volverlo a recuperar y hacían un seguimiento automático de lo que sería el vídeo a través de el elemento lo que se veía esto estaba hecho con processing porque también había uno que ahora están estudiando informática ¿vale? y después cuando llegaba el no sé si se ha visto bien pero bueno es lo que se veía en el momento de estos dos minutos que es lo que yo creo que vale la pena preparar todo un año para estos dos minutos se ha visto Jordi hay que vamos un poco retrasado de tiempo ¿vale Jordi? de hecho yo ya me despedía perfecto ahora un momento que me está se me está comparte comparte de nuevo no no bueno o con lo que quieras compartir ahora era este de hecho era ya despedida muchas gracias como lo sabía de la atención y espero que si estáis interesados es una actividad muy Steam porque utiliza todo lo que es ciencias físicas matemáticas programación construcción arte también porque hay que los colores para que pueda verse y estas cosas pero bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jordi a vosotros yo lo que veo que yo no conocía el proyecto CANSAT a mi me parece muy motivador para el alumnado o sea la construcción la programación lo que comentas y lo que hemos visto en el vídeo de la espectacularidad del cohete y bueno pues al final es un proyecto multidisciplinar que fomenta el trabajo en equipo la creatividad lo que has dicho el arte el pensamiento abstracto la lógica o sea yo creo que lo veo muy completo y bueno pues os deseamos lo mejor en la próxima competición que tengáis no lo importante es participar porque ganar solo gana uno de 11 que había en Cataluña solo gana uno y es verdad que puede volver a lanzar pero bueno es al hacerlo son esos dos minutos que es el trabajo de un año que exactamente se ve lo mejor y lo peor porque a veces falla esto es es lo que hay pero también hay que hacerlo con seguridad pero bueno es espectacular y es muy completo es sobre todo muy completo yo tengo una pregunta para Jordi que creo que ya se la habré hecho porque no es la primera vez que hablamos es como como consigues engañarlos a los alumnos porque porque cuando ven la entidad y la complejidad de los proyectos muchas veces se vienen abajo y la otra pregunta es si lo haces como extraescolar o no y con cuántos alumnos trabajas en el aula cuando estás llevando a cabo este tipo de proyectos a ver la primera como puedo por ejemplo este año no me ha parecido equipo pues he participado de la organización del cansa de cataluña y esto es lo que lo que he hecho este año el año que viene ya veremos a ver el primer año fue complicado que es cuando porque claro todo el mundo aprende también es verdad pero cuando ya ven que ha funcionado no intentar hacer lo imposible este año por ejemplo el que he mostrado el vídeo es de hace dos años un enfermo de los drones actual estudiante de aeroespaciales el otro el amigo es actual estudiante de ingeniería electrónica el otro es actual estudiante de informática con eso yo le dije a la mitad no sigo hace lo que queráis pero si no sale yo no me voy a poner porque es imposible a los niveles que estaba porque eran de drones y cosas y yo ya tengo una edad para según qué cosas pero bueno funcionó y lo más importante y en cambio a mí el del año pasado me encantaba que era de crionizar tartígrados y tal y congelarlos y descongelarlos y ver bueno hicimos masacres con mosquitos con moscas con todo y al final fuimos al tartígrado pero bueno no pudimos lanzar pues esa fue la lástima quizás por eso que este año como ha sido muy raro se desinflaron y no quisieron participar pues bueno pues no hemos participado la otra pregunta es que bien ah de que de colares y tal sí usualmente ¿qué hago? tengo un mini vídeo y una explicación me voy a bachillerato pero el año de el anterior del GESAT había algunos estudiantes de cuarto pero bueno básicamente voy a primero bachillerato que es cuando no hacen ni selectividad ni ni aunque podrían hacerlo pero bueno y se propone el equipo usualmente te dicen que es de seis el año del GESAT del GESAT salieron dos equipos de los cuales pues uno no llegó y el otro sí llegó que es el del GESAT lo hacemos como extraescolares no obligatorias el lunes por la tarde nos quedábamos hacíamos en el taller y vamos haciendo así lo que sí que hago es empezar muy pronto antes de que haga la convocatoria empiezo ya en septiembre y la convocatoria usualmente es hasta diciembre pero es trabajar desde septiembre hasta el lanzamiento que fue para finales de abril en Cataluña me parece que fue toda media ahora no recuerdo pero bueno como extraescolares ponerlo en en el aula ordinaria me parece atrevido primero si es bachillerato bachillerato tecnología es pizarra para que nos entendamos es lo que decíamos estamos aún años de 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 hacer una asignatura un poco más steam de 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 maker que estoy con la idea esa pero no me hace mucho caso por lo tanto harán tecnología industrial o lo que les venga cuando deberíamos de cambiar al hacer tú mismo no hacer un poco más así pero bueno estos el sistema está montado así de momento pues las centrales eléctricas o lo que les lo que toque pero bueno extraescolares como motivador cuando esos dos minutos lo vale la pena yo os quería preguntar una cosilla a los dos que habéis comentado bueno y además en las fotos también se ve que que la presencia de chicas no es tan numerosa y os quería preguntar que cuál es la causa principal que veis porque sigue habiendo pues esa carencia de de chicas en las disciplinas stem no sé cómo lo veis desde vuestro punto de vista a ver en este equipo había una Judith bueno también fue ganadora de Duartic y en el anterior había dos también es en el bachillerato ah no en el ICSAT había tres es verdad porque la parte de social la de difusión y tal lo hacía una chica que hacía bachillerato social o sea que hacía su parte y se añadió se añadió y de hecho una de las dos del tecnológico después ha pasado al social también o sea falta referente supongo se está intentando por lo menos en nuestro instituto se está poniendo referentes en científicas en se está haciendo el día de la de la referente el tema científico tecnológico ingenieras bueno pero un bachillerato tecnológico pues este año creo recordar que había sobre 25 26 hay unos 5 chicas es la proporción no no solo lo que pasa que sí que es verdad que cuando entran son más convencidas seguramente por eso son más perdona que decía que en mi caso no no sé si sentar cátedra porque 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 no 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 tengo suficientes datos pero sí que el hecho de utilizar los proyectos de twinning y los proyectos Erasmus motiva un poco más a las alumnas a decir ostras yo lo que quiero es ir para acá o ir para allá o viajar o conocer aquí o conocer allá entonces le da un caíz un poco diferente y creo que eso las acoge en primera instancia luego igual al siguiente curso ya desaparecen pero pero en algún caso sí y en mi caso pues digamos este año conseguí que prácticamente la mitad de alumnas o sea la mitad de los el número de alumnos de bachillerato de primero la mitad son chicas y todas vienen de un proyecto de robots de cuarto a eso vale y quería aprovechar porque veo por aquí que está Sergio Legendre que es mi partner francés en en Salbris que bueno no se le puede presentar porque no tiene la cámara cargada pero pero digamos es mi partner francés en el proyecto de robots hola hola bueno simplemente he llegado un poco tarde no he escuchado las intervenciones interiores sino la la de 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 que 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 ha presentado un proyecto estúpido desde luego pero claro que yo yo trabajo con alumnado de de terceros de la ESO y y con con Xavi hemos estado haciendo el proyecto Erasmus Plus con alumnos de terceros de la ESO y para su caso alumnos de de cuarto que que entonces o de sí de cuarto es así de cuarto pero yo creo que desde luego la se plantean las preguntas de la desproporción entre chicos y chicas en proyectos científicos y ha hecho muy bien preguntarlo porque y en comentarlo hay que encontrar una forma de motivar también a las chicas a carreras más científicas porque bien sabemos que en realidad al nivel escolar son muy performantes porque son como más serias más maduras y son tan capaces como como cualquier chico la verdad simplemente que parece que como no no consiguen interesarse a no ser que también haya otro aspecto como ha dicho Shadi que sea el de conocer otras cosas de descubrir otros y eso yo creo que sí que puede ser un palanque para para motivar a un grupo de chicas aquí en Francia tenemos el mismo problema la verdad las carreras científicas y tecnológicas son más bien dedicadas para para chicos no estamos todavía pero lo estamos pensando poco a poco pero hay que hacer algo para motivar a chicas estoy aquí porque me ha invitado Shadi muchas gracias y he llegado un poco tarde me he perdido parte de la conferencia pero son proyectos que a mí me interesan que estoy llevando a cabo el robot que ha mencionado Shadi de hace ya cuatro años ahora con diferentes institutos y cada vez nos vamos mejorando y Jordi ha alcanzado un nivel estupendo es un ejemplo que tenemos que seguir la verdad es la actividad la actividad lo promueve es espectacular yo lo aconsejo tiene una pregunta el cohet hasta qué altitud se sube a ver empezaron por mil metros yo en uno que nos calentamos que fuimos aquí con los ingenieros de Terrassa con los estudiantes nos calentamos llegamos a uno de 1400 metros pero ahora actualmente el campeonato de Cataluña por ejemplo era el 500-600 y el campeonato de España puede ser 800-1000 pero bueno que es suficiente porque de un kilómetro un kilómetro son dos minutos pues 800 metros pues será un minuto y medio unas otras preguntas más un cohete así lo tenéis que que pagar o se vende así hecho ya o lo tenéis que diseñar vosotros no no nosotros no eso es mucho más difícil que un consac a ver aquí la historia por ejemplo antes se pueden comprar hay unos que se llaman intruder pero que se compran por internet lo que pasa que el problema es que eso no se puede lanzar así como así lo digo porque como has llegado tarde a lo mejor aviación civil te detienen que en Francia también habrá o sea tiene que ser con control nosotros lo que pasa que yo una vez cuando ya estaba presentando el proyecto este aquí en ingenieros me vi unos estudiantes que querían hacer que se llaman Cosmic Research que quieren mandar un cohete más alto de lo normal y tal y cual y lo reté a que pusieran los cansats adentro y a partir de ahí más o menos yo creo que hacen toda España los campeonatos regionales y el de España lo hacen ellos ¿vale? pero son estudiantes de ingeniería aeroespacial es complicado un cohete sé que cuando fui a Portugal eran unos comerciales se llaman intruder los venden y bueno tienes que ir con tiempo pero yo el cohete lo que tendrías que hacer es ver si hay una competición en Francia que como mínimo me consta una y ir con ellos o ir de invitado a otros países como por ejemplo fui a Portugal pero bueno era cuando no había en España ahora ya como hay en España pues ya no pero bueno es complicado o si no un dron un dron puede subir 300-400 metros funciona igual como práctica de alguien es buena igual como para hacer la práctica simplemente claro es más particular pero también tiene probablemente un dron permisos para para subir en tanta altitud porque en España está a 120 metros a partir de ahí permisos claro 120 metros pues puede ser 15 segundos de bajada pero después si vas a un sitio de vuelos de drones que tendrán espacio aéreo controlado pues después puedes subir más ejemplo nosotros tenemos aquí un club que se llama Barcelona Drone Center tú vas allí tienen espacio controlado tú vas con tu dron podrás subir 300-400 metros y eso no te va a costar más que el alquiler de la pista que a lo mejor son yo que sé cada lanzamiento de cohete Jordi y Javier tenemos que ir cerrando el webinar para hacer digamos el cierre bienvenido también a Sergi y gracias por tus preguntas muy interesantes y nada agradeceros a los tres vuestra ponencia yo creo que han quedado reflejadas unas ideas unos recursos muy interesantes que el profesorado va a poder aprovecharse y nada también decir que con este con este webinar cerramos el ciclo de webinars de buenas prácticas Code Week de este curso escolar 2020-2021 y dar las gracias a vosotros también a los leading teachers que han participado en los anteriores en los anteriores webinars y a los docentes que se han conectado hoy y en los anteriores y nada pues pues nada un saludo en unos días subiremos la grabación al canal de YouTube del Intef animaros también a visitar la web de Code Intef que al hilo de lo que hablabais hay una de las pestañas que hay recursos hay bueno se llama Chica STEM donde se suben iniciativas y recursos para lo que decíamos de animar a a a chicas con pues con con lo que comentamos que hablabas Jordi de referentes también y y nos vemos en el próximo curso escolar con nuevas iniciativas de acuerdo paro la grabación en el próximo curso escolar